He venido a donde empezó todo, a la huerta de Boni. Y este camino por el que venía caminando ahora está asfaltado, se ha asfaltado hace poco tiempo y hasta hace cuatro días esto también era todo un camino, no voy a decir forestal pero casi, había muchos más pinos, árboles de ribera porque hay un arroyo que pasa y también como curiosidad deciros que en este terraplén, en este cortado que hay, que ese cortado ya estaba desde hace tiempo porque la carretera esta estaba programada hace años ya pero estuvo años el corte hecho y todo era tierra y los abejarucos en primavera en el terraplén hacían sus excavaciones, sus túneles y era una gozada porque un cable de la luz que pasaba por encima, los abejarucos se posaban, cazan al vuelo, los abejarucos ya sabéis que son entomófagos que se alimentan de insectos, los que vuelan los cogen al vuelo y los que están en tierra los cogen en tierra y los llevan a sus nidos para alimentar a sus crías, bueno pues esto era un espectáculo, yo me ponía ahí con unos prismáticos, eso también en un terraplén de tierra y me quedaba a tiempo mirando también los pájaros. Aquí, en esta pequeña isla forestal que hay en este pueblo donde estamos, estamos en el norte de la Comunidad de Madrid, a poco más de 20 kilómetros del centro donde tengo mi casa también y durante años he estado viniendo aquí a la huerta de Boni para trabajar con él en su huerta, aquí él me enseñó a cultivar de todo, de cebollas, ajos, puerros, zanahorias, acelgas, escarolas, lechugas, patatas, melones, sandías, hasta garbanzos, lentejas, almortas y cuantas cosas más que aprendí a sembrar al otro lado, al final de este camino que refleja el que ya Boni no está, porque Boni murió hace más de un año y el camino lo ha comido la vegetación, hay árboles caídos, este era un camino de tierra que continuaba por aquí porque esto era pura tierra y llegaba hasta allí, hasta el final. Boni venía siempre en coche y yo venía caminando como estoy viniendo ahora porque está a 5 minutos andando de casa. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles fueron, digamos, las vivencias que a mí me llevaron a decidir el dejar, por un lado, mi profesión de psicólogo allá por el año 2011 y por otro lado, he estado querer buscar la forma de dedicarme al 100% a la huerta y al trabajo al aire libre. Para eso tenemos que conocer la huerta de Boni y la huerta de Boni está al final de este camino. Vamos a verla. Hace 6 años que no vengo por este camino con intención de sembrar algo, hoy no vengo con la intención de sembrar algo, pero hace 6 años sí entraba por aquí para sembrar ajos, sembrar habas. Estamos en el mes de noviembre, terminando el mes de noviembre, y en el mes de noviembre de 2016 pues entraba por aquí para la huerta de Boni. Aquí es donde pasé 5 años de mi vida, sobre todo desde 2009 más o menos a 2014, mucho tiempo, luego pasé más tiempo, digamos, pero de una forma más intermitente, pero durante esos 5 años más intensivos estuve aprendiendo aquí con Boni, y este rinconcito tan desconocido incluso para la gente que vive en este pueblo, pues fue un tremendo descubrimiento, descubrir a Boni y descubrir que teníamos la posibilidad de resucitar juntos la que había sido su huerta durante un siglo, porque fue su padre el que comenzó en este lugar hace ya muchísimos años. ¡Gracias! Bueno, me voy a parar aquí un momento. Esto, aunque no se ve muy bien, pero este era el camino por donde entraban los coches, el coche de Boni, hasta el árbol que vemos ahí al fondo, ese árbol de ahí que es un peral, tenemos un peral y tenemos almendros, tenemos también higueras, tenemos membrillos, aparte, fijaros en el lugar que tenemos este pequeño pinar de piño piñonero, circundando la huerta, y la huerta está metida en esta vaguada, un arroyo o un chorrillo, por eso esta es la huerta del chorrillo. Ahí arriba es donde nace, bueno, hay un manantial, y ahora que vemos aquí, bueno, el que quiera ortigas, pues mira, aquí tiene un buen corro de ortigas. Y entonces la huerta, pues tenía este filate, como le diría el Boni, todo este espacio a la derecha del arroyo, y a la izquierda tenía, pues el otro lado, que en total hacen media hectárea, media hectárea aproximadamente. Han pasado las ovejas, han estado comiendo los berros, por lo que se ve, y bueno, pues esto es una huerta, digamos que abandonada. Ese árbol de ahí es un albaricoque, tenemos los chopos, ¿Cómo están las esparragueras? ¡Qué maravilla! Aquí cogíamos muchos espárragos. Y todo esto lo inventó Boni. Tenemos el agua, que aquí hay un nacimiento, de esta quebradita pequeña va saliendo el agua, que pues se hace aquí una lagunilla, si es que pones algún freno para que no se salga el agua. Entonces, Boni lo que hizo fue construir esta, este aljibe, y lo que, bueno, el sistema es bastante simple, pero hay que hacerlo, claro. Por esos tubos entra el agua, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y aquí, en estos tubos de salida, poníamos unos trapos, ¿para qué? Pues para taponar, y que se fuera llenando, y de aquí ya, cuando tenía una altura suficiente, pues ya abríamos donde queríamos, si queríamos abrir por aquí también, para que fuera el agua para abajo, o abríamos por aquí, para que el agua saliera por aquí, y regábamos a surcos. Este lugar es un no parar de rapaces, ¿eh? Bueno, volvamos al agua. Tenemos aquí, como decía, una salida de agua. Por aquí metíamos un tubo. Por aquí, pum, 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 pum. Y por aquí ya, pues, se hacían los surcos. Y también se podía regar con goteo. Hemos regado con goteo también desde aquí, varios, unos cuantos años. El peral, este peral, hemos cogido peras en este peral, y se sabe. Y se sabe. Pues aquí empezó todo, en la huerta de Boni. Me encanta esta panorámica. Los chopos hay como una catedral viviente al fondo, los pinos abrazando, la huerta en bajo, en esta vaguada, dividida por el chorrillo, por el arroyo, agua de manantial, escondida. La gente del pueblo no sabe ni siquiera que existe este rincón. Y cuántos días, cuántas horas, cuántas tardes aquí con Boni, disfrutando de la huerta, de los pájaros, de las grullas que pasan cada otoño y cada primavera en sus migraciones. Y como es un sitio poco transitado, pues hay muchos pájaros. Hay mucha vida. Y bueno, pues es nostálgico el recuerdo donde allá se dice que no vuelvas a donde has sido feliz, ¿no? No, tampoco creo en eso, ¿no? Pero sí que es un sitio que trae muchos recuerdos y que hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo debido a esto. Bueno, este canal de YouTube lo estáis viendo gracias a que existe este lugar. Gracias a que conocí a Boni alrededor del año 2009 y me enseñó tantas cosas. Nos sentábamos ahí con el coche. Él metía el coche hasta arriba y la vegetación se ha comido el camino. Pero hasta aquí llegaba él con el coche, reculaba, metía ahí marcha atrás, abría el maletero y en el maletero, pues, ahí nos sentábamos, ¿no? Y después de trabajar, pues, él me contaba historias. Siempre me hablaba de los antiguos. Se refería siempre a la gente de antes como los antiguos. Y así hemos ido viviendo. Siempre me terminaba con esa frase. Y así hemos ido viviendo, ¿no? Cuando me contaba una anécdota, creo que soy muy afortunado porque la personalidad de Boni, la generosidad, la paciencia, era un hombre muy tranquilo, un hombre soltero. No tuvo hijos, por eso también pudo dedicarle más tiempo a la huerta. Un hombre que vivió bastante tiempo solitario, trabajó cerca en la fábrica de cerveza, en el águila, antiguo águila, primero conduciendo un camión, como repartidor, después que tuvo un accidente en un ojo, tuvo que pasar a las máquinas, pero siempre compaginando con la huerta. Me decía que ahora que ya las horas de la tarde empiezan a ser, pues, muy pocas, muy cortas las tardes, venía y si le daba tiempo a hacer dos lomos, pues, hacía dos lomos. Porque a lo mejor tenía que cavar, no sé, unas coliflores. Ahora estaría sacando coliflores. Estamos a finales de noviembre, estaría con las coliflores, con los repollos, con las lombardas. Y hacía un ratito cada día. Hubo épocas donde le dedicó mucho más, porque tenía más tiempo, y se iba con el carro y con las mulas a los pueblos de aquí, vecinos, a Jalbir, a Daganzo, a vender. Y ya tenía sus clientas, estoy hablando hace seguramente 40 años, 50 años seguramente. Y cuando llegaba él con el carro y las mulas, pues, cargado de producto, pues, se lo quitaran de las manos, porque ya había hecho su clientela. Bonnie fue un hortelano comercial, él vendía. Lo que sucede es que, yo creo que nunca vivió 100% de la huerta. Tuvo momentos en los que sí que se dedicó mucho más a la huerta y otros en los que solamente, como decía antes, eran las horas que tenía libre durante la semana y luego venían los fines de semana, pues, esas horas libres las dedicaba a avanzar cada día un poquito, cada día un poquito. Y eso son una de las mil cosas que me enseñó Bonnie, de que cada día un paso. No importa, hoy a lo mejor, la tarde de hoy te va a dar para hacer, pues, una hora, una hora y media, 45 minutos, hazlo, porque cuando sumes 45 más 45 más 45 de la semana vas a haber hecho mucho. Muchas veces recuerdo que mis amigos me, me, me invitaban a un plan que había en Madrid, que vamos a esto, a lo otro, a la ciudad. Y como, pues, como cualquier chaval de 25 años, que pasa mucho tiempo con sus colegas, pues, en donde sea, ¿no? Pero muchas veces decía que no porque tenía un plan mejor y el plan era este. Aunque Bonnie y yo nos llevábamos 50 años, yo podía ser, no sé si un poco raro o al menos no conocía otro chaval de mi misma edad que tuviera esas ganas de pasar más tiempo con Bonnie aquí en la huerta que irse con sus colegas. Eso fue algo que surgió de forma natural. Yo cuando empecé a venir a la huerta con Bonnie cada vez me fui aficionando más a estar aquí y cada vez tenía pues más ganas. recuerdo un verano que estaba en la playa, imaginaros, y entre dos árboles que hay aquí, hay unos almendros ahí, en verano ponía una hamaca y alguna noche pasé ahí dormí en la hamaca y me acuerdo de estar en verano en la playa con mi familia y volverme antes a la huerta porque quería vender los productos de la huerta a los vecinos. Tenía mi trabajo por aquel entonces, no lo necesitaba pero me hacía ilusión el que la gente, los vecinos de aquí pues pudieran tener acceso a lo que aquí producíamos, que producíamos mucho, iba con dos cestas cargadas, tocaba el timbre, oye mira que tengo una huerta aquí ecológica en el pueblo y tal y tenemos estas verduras. Eso lo hice tres días, al cuarto día ya sabía a qué casa tenía que ir a tocar el timbre porque me iban a comprar y esa fue mi primera experiencia cultivando para la venta. No lo hacía con unos fines comerciales luego ya realmente o empresariales vendía porque me hacía gracia conectar a los vecinos con la huerta y luego llegaba con Boni y decía pues tenemos 50 euros pues nos repartimos 25, 25 lo que fuera, ¿no? Bueno, era un extra y yo por aquel entonces estaba muy lejos de entender lo que podía llegar a ser una huerta comercial bien manejada, trabajábamos con el azadón, trabajábamos haciendo surcos una parte y otra parte se regaba con goteo, pero la postura era la del azadón. También Boni tenía una azadilla pequeña que le gustaba mucho para plantar por ejemplo las cebollas y para plantar todo que plantábamos en los lomos de los surcos y el azadón y poco más, no había mucha más herramienta, yo no conocía escardas de alambre, no conocía azados holandesas, tilcer ni nada de eso, Boni tenía un tractorcillo, araba, pasaba el cultivador, también le gustaba pasar la vertedera, por aquel entonces ya le decía oye Boni no es mejor pasar únicamente el cultivador porque la vertedera está volteando mucho la tierra, ya en aquella época empezaba yo a leer más sobre la necesidad de no invertir la estructura del suelo y conservar lo más posible esa estructura y demás, pero bueno, Boni me hacía caso a ratos, eso sí, cuando yo llegué aquí hace 12 años aproximadamente le dije a Boni Boni, yo hago todo lo que usted me diga con tal de que no usemos ningún producto químico, hicimos así, nos dimos la mano y así estuvimos 5 años concretamente mano a mano muy todos los días, yo trabajaba pero por las tardes si salían las 5 pues hasta las 9 me tiraba aquí, luego hubo cuando dejé el trabajo ya me metí a hacer huertas pasaba mucho más tiempo con la huerta de Boni y en las huertas que ya estaba emprendiendo como mi primer emprendimiento haciendo huertas en jardines particulares y como diría Boni y así hemos ido viviendo que me gustaría también contaros sobre este lugar sobre esta experiencia que os pueda servir a los que estáis en vuestro camino iniciando vuestro camino de siembra porque a lo mejor habéis sembrado como empecé yo unos semilleros ya habéis unas macetas y de repente ya tenéis ganas de coger tierra de coger una parcela un terreno y empezar a cultivar una huerta en condiciones yo os diría que tratéis de buscar quien está cultivando en vuestra región quien lo está haciendo bien y ofreceros a ayudar simplemente a ayudar sin esperar nada a cambio ese estar con la persona que sabe ayudar y poco a poco ir aprendiendo eso no tiene precio realmente yo me pegué aquí unas palizas tremendas desbrozando con desbrozadora con el ocejín limpiando los arroyos limpiando las pilas limpiando todo bueno todas las zarzas bueno y quería tener digamos que la vegetación periférica muy controlada y había vecinos que me decían ah te estás dando unas palizas te vas a cansar y yo lo hacía encantado yo venía el sábado a las 9 de la mañana aquí y con unas ganas tremendas y muchas veces salía menos los fines de semana sabiendo que si me acostaba tarde al final iba a llegar más tarde el sábado por la mañana y lo hacía encantado y así estuve muchos años pero eso también me ayudó no solamente a manejarme en ciertas labores en el campo sino a que a que Bonnie estuviera contento y tuviera más ganas de que plantáramos de todo porque él decía aquí a la huerta hay que venir y efectivamente a la huerta hay que venir y mi recomendación es buscad a vuestro Bonnie si es que lo hay cerca vuestro a esa persona con la que podéis pasar tiempo aprendiendo hay mucha gente mayor que yo creo que igual que Bonnie que ya no estaba cultivando yo cuando le conocí él estaba ya jubilado haciendo vida de señor muy mayor en la plaza del pueblo y sentado en un banco prácticamente sin hacer nada pero gracias a un amigo mío pastor Timoteo que ya murió con 90 años un grandísimo amigo mío de aquí de este pueblo pues conocía a Bonnie porque yo le pregunté oye Timoteo ¿quién tiene un terreno para que pueda cultivar? porque estaba haciendo ya por aquel entonces una huerta yo en la terraza y me puse en contacto con Bonnie fuimos a buscar a Bonnie y Bonnie me dijo bueno pues vamos a ir a la huerta mañana y te explico lo que hay y bueno pues ahí empezó todo y llevaba años abandonada poco a poco Bonnie se fue animando más al verme que yo empecé a hacer esto y empecé a hacer cosas fatal me acuerdo que para regar yo inventé unas compuertas con unas planchitas de metacrilato que compré por encargo y hacía como unas presillas para abrir y cerrar Bonnie vio lo que yo había hecho y no me dijo no eso está fatal me dijo yo lo voy a hacer a mi forma si quieres unas cuantas tomateras tú ves si te gusta si te parece bien y ya pues puedes hacerlo así todo efectivamente Bonnie cogió el azadón empezó a dibujar como dibujaría el mejor de los artistas en la tierra porque manejaba el azadón como un cirujano el bisturí y me hizo pues las tomateras con un riego adecuado por surcos y a partir de ese momento pues le dije pues sí lo vamos a hacer como tú lo haces Bonnie tuve que quitar ese invento pero bueno son cosas que uno va intentando y gracias a que tuve a Bonnie al lado que me dijo vale buen intento pero ahora te voy a enseñar como se hace de verdad pues ahí vas aprendiendo entonces mi recomendación es busca a esa persona que que sabe y y dedica un tiempo también vas a descubrir si realmente es es tu camino yo gracias a pasar aquí tanto tiempo descubrí que esto era lo que quería hacer Bonnie me decía muchos muchas veces no te dediques a la agricultura porque yo le decía que me quería dedicar a la huerta métete en una fábrica y tal porque como él había trabajado en una fábrica él veía que digamos que lo más lógico era que siguiera el camino que él había seguido que es tener una fábrica donde trabajar tener tu sueldo a final de mes y aparte si quieres puedes tener tu huerta él me decía no te dediques porque la huerta y me decía una frase me decía una persona sola en la huerta se la lleva el sol y como eso tantas cosas que que Bonnie me dijo luego tuve la suerte de que antes de morir Bonnie pudo conocer mi primera huerta comercial en San Sebastián de los Reyes la que habéis conocido muchos por el canal de YouTube y me acuerdo que él llegó ya estaba fastidiado con las rodillas llegó y se puso ahí y me dijo que bien lo tienes y no dijo mucho más pero su forma de mirar es como bueno este chico ha sido cabezón ha querido dedicarse a la huerta y parece parece que puede ser que al final no le salga tan mal como yo pensaba que podía acabar al menos eso es lo que lo que la impresión que yo me llevé ¿no? pero le gustó le gustó o sea que que bien que pudimos tener esa oportunidad de bueno pues de que él diera también lo que lo que había hecho también gracias a mi a mi universidad de agricultura y el el académico era era Bonnie que ni siquiera estudió en el colegio aquí en el pueblo me contaba que una señora les enseñaba a leer y a escribir porque tenían que ayudar en el campo y dedicaban un rato y Bonnie aprendió a leer y a escribir otros de su generación pues no pero Bonnie debía ser aplicado y aprendió ¿no? y poco más os podría contar mil cosas pero básicamente lo que os quería es por un lado enseñar donde empezó todo el lugar que es culpable de que yo hoy haga lo que estoy haciendo entre otras cosas este canal de YouTube y el animaros que más allá de cursos que son importantes más allá de libros que soy ávido lector y me apasionan los libros intentéis siempre pasar una temporada aprendiendo con quien sabe que no es una persona mayor porque ya hacen falta herramientas pues más modernas que la gente mayor no conoce y no trabaja porque están con el azadón bien que sea otra persona con herramientas y con y digamos con un sistema de trabajo más moderno pero pasar una temporada por lo menos a mí el pasar aquí una temporada y el luego haber dedicado también otro tiempo a intentar aprender aprender con los mejores pues pues me ha servido más que ningún curso y más que y más que ningún libro lo demás cursos libros claro son son complementos y sobre todo hacer donde sea hay que hay que patear el lugar donde estéis si estáis buscando tierra hay que coger la bicicleta hay que tocar muchas puertas hay que hay que hablar con la gente mayor y conseguir como estoy intentando hacer ahora en Portugal ese espacio para para cultivar fijaros que después de muchos años ahora yo estoy volviendo a lo que tuve que hacer ya hace años que es buscar ese lugar donde poner una semilla en tierra pero ya con otros conocimientos ya pues con un camino recorrido pero igualmente me exige patearme y tocar muchas puertas y eso es digamos que de este episodio lo que os quiero transmitir es que toquéis muchas puertas que que cojáis la bicicleta que caminéis el coche o lo que queráis y que vuestra región allá donde donde hay espacios que pueden ser similares a este pues tenéis que hablar con la gente primero para tener un lugar una huerta donde empezar a a practicar y luego si es posible detectar descubrir donde hay alguien que está trabajando bien pues ofreceros a ayudar sin esperar nada a cambio simplemente ayudar yo te ayudo a cambio de que me enseñes pero que sea un compromiso serio a mí me me funcionó lo dije también en otro episodio no hay recetas universales lo que a mí me ha servido no os tiene por qué servir a los demás pero adaptándolo a vuestro contexto tengo la esperanza de que a más de uno pues os pueda ayudar esta experiencia no hay hortelanos en activo en este pueblo como en tantos otros pueblos huertas como esta abandonadas hay muchas y por eso también mi llamamiento a que toquéis puertas porque podéis obtener un sí por favor ponte a cultivar y que esto de alguna forma alguien lo mantenga estoy seguro que hay mucha gente que está deseando que toquen la puerta para este tipo de ofrecimiento y aunque no hay en este pueblo hortelanos en activo que yo conozca si hay un hortelano aficionado que aunque ha sido evanista toda la vida hace poco se ha jubilado y tiene más tiempo para dedicarle a su gran afición que es la huerta y es la huerta del zapatero está aquí en este pueblo también y vamos a conocerla ¿cuántas horas dedicas tú a la semana? aquí pues todos los días prácticamente cuatro o cinco horas mínimo mínimo y nos estabas enseñando ahora Jesús que tienes aquí algunos repollos y algunas algunas coliflores pero mira y ya con unos repollos muy hermosos eh lombardas y la coliflor donde teníamos aquí hay y te la veo muy limpita de oruga el romanesco que este se va empezando ahora a brotar mírale a salir no no orugas tuve a lo primero pero yo no he hecho nada de a mano las cogí los huevos y todo eso revisando las hojas la revisaba y cuando veía pum y fuera y sobre todo cuando la mariposa caga que ya sabes que ponen era cuando los iba quitando y está llena exactamente así y así así un vistazo general Jesús que podríamos allí tengo unas escarolas y unas lechugas y allí tuve las patatas sembradas los tomates los pimientos los pimientos y luego ya te digo pues aquí los ajos y esto de aquí ahí la cebolla siempre viva y luego la judía que la tienes aquí la pobre ya que está la judía ya mira ya se está helando ahora con los hielos de por la noche pero vamos he cogido muchísimas que tenemos el error yo he tenido el error siempre de sembrarlas en mayo que pasa con los calores que la judía le entra la arañuela le entra todo eso y se va esta ya la sembré en el mes de junio julio a mediados de junio adelante que ya empiezan a refrescar un poquito las noches más largas y tal y mira hasta ahora me han durado echando judía pero en cantidades y bien ¿y la sembraste? en junio el julio perdón ¿a mediados de julio? sí sobre el 25 por ahí pues mira coincide con mi experiencia con la judía que es para mí la judía en este clima del 1 al 5 de agosto la mejor época de sembrada que luego a partir del 15 de septiembre porque tú habrás empezado a coger a primeros de septiembre ¿no? sí más o menos últimos de agosto primero de septiembre empecé a cogerlas sí ya te digo que y aquí y aquí tienes está la cebolla siempre viva la cebolleta que la llamamos por aquí esta es un calzot y esa es de la morada ¿hace cuántos años nos conocimos Jesús? pues hará casi 8 años por lo menos por lo menos mira estas que tengo aquí son a la simiente que me diste tú ah la caléndula la caléndula ¿te acuerdas que las llevabas en el bolsillo? sí sí y no la he perdido ya te digo y siempre me salen por un lado me salen por otro pero yo pum pum y la voy y luego cuando eso la voy poniendo y aquí están mira qué buena flor y además que le encanta cuando empieza a hacer el fresquito ya sí ya te digo que es una planta muy agradecida los pimientos que el pimiento siempre aguanta un poquito más que es más que el tomate ¿verdad? del frío sí, sí míralo ya los he quitado algunos pero mira ahí está un pimiento y tenía de varios esta por ejemplo es de esos híbridos seis plantas que compré eso me ha dado pimiento impresionante de ese largo italiano ¿no? sí, sí del italiano impresionante esas seis luego estos son de las simientes que yo tengo pero ya te digo ese tengo de la vera también mírale ¿no? no, no eran garras eran la simiente en bote en alveolos ¡ah! y entonces las garras compré luego cinco garras ahí en vivero al lado que son estas de aquí y la verdad que ¿y qué tal? muy bien ¿te da algún espárrago? sí, mi mujer esta vez quiere que siempre haga un surco más ¿por qué te...? porque no es suficiente para pero ya te digo que sí bien aquí en esta zona que traes todo lo de casa todo lo de casa sí y los restos de la huerta ¿no? y míralo aquí por ejemplo mira una los repollos el coliflor todo eso con el heno este que se corta pues lo voy echando y y esto los está haciendo nuevo que no sé si habrá aquí ya lombrices sí, mira ya empieza a ver en eso nuevo ya empieza a haber algunas por la parte pero esto ya te digo que lo saqué en el otoño y esto es una cosa del otoño pues mira este es el que saqué ya todo tu humus perfectamente listo darte las gracias por tu apoyo por tu seguimiento por enriquecer este canal con tus comentarios y por apuntarte por unirte a la comunidad de huerta y emprendimiento manos de campo eso hace que este canal que todo este trabajo pueda ser sostenible a largo plazo y además uniéndote a manos de campo también lo que estás haciendo es crecer hacer crecer una comunidad que a medida que crece se enriquece se enriquece y que las personas que formamos parte de la comunidad pues tengamos más posibilidades de alimentarnos unos con los otros agradecerte de verdad tu apoyo el que estés ahí y seguimos en el próximo episodio hasta la próxima hasta la próxima